Hola gente, ¿cómo andan? Mi nombre es Matías Sandoval, soy MS9 y estoy haciendo este video cuando recién se consagra el Napoli de su tercer Scudetto empatando de visitante ante el Udinese pero siendo justo campeón cuando faltan todavía fechas y es imposible que no se me dice la piel, me emociono muchísimo todavía sigo viendo los festejos, es gente que está muy loca digo que son más argentinos que hasta nosotros los mismos argentinos y bueno en este video quería contar un poco de las historias de cuando estuve en Napoli, estuve dos veces en Napoli así que es un placer homenajear a los campeones y sobre todo al Diego que debe estar muy contento donde esté en este video La primera vez que fui a Napoli fue muy cercano a que sea el primer cumpleaños del Diego sin el Diego así que fui a hacer un video por el canal que lo pueden ver acá arriba sobre la vida del Diego ahí y la verdad que me sorprendí ya estaba muy emocionado llegando a Napoli escuchando canciones del Diego todo el tiempo es a mí algo que me pegó mucho la muerte del Diego un jugador y una persona que aunque nunca lo haya visto jugar en vivo significó muchísimo para mí, mi amor al fútbol y todo así que era muy especial ir a Napoli y bueno cuando llego me acuerdo empiezo a lagrimar un poco me dice el que estaba a la par que era napolitano en el vuelo me dice está todo bien, sí, sí bueno le cuento un poco que me emociono y bueno él me cuenta de que me entendía de que él también lo había sentido igual ya de ahí digo bueno están igual que nosotros después me enteraría que están más locos que nosotros porque lo que es el Diego por lo que es el club pero sobre todo por lo que es el Diego de ahí llego y en el Google Maps no te dice que hay como un colectivo que es más o menos semi público que te lleva al centro porque el aeropuerto está alejado del centro entonces Uber no llegaba hasta ahí tenía que buscar taxis y todos ponían precios súper altos para llevarte al centro que era lejos pero no tan lejos como para que cobren no sé 40 euros por ejemplo que cobraban entonces yo le empiezo a regatear me dice uno bueno te llevo por 30 me dice y me subo y bueno le digo que era argentino empezamos a hablar del Diego justo había tráfico así que se hizo larga la conversación y cuando me bajo le digo me parece que era muy caro no sé qué me dice no bueno me dice te lo dejo a 15 me dice que es el precio que me la vale porque soy argentino desde ahí ya dije bueno voy a tener que un montón de cosas así fueron pasando cosas así yo venía de un viaje largo me acuerdo que tenía que lavar la ropa y fui a una lavandería hablé con el señor que era más o menos de 60 años que era argentino me la lavó gratis después cuando compraba cosas para desayunar me regalaban cosas para que pruebe todos los días que estuve estuve como 7 días esa primera vez y no era algo increíble y ya me empezaban a conocer todo como que era el argentino que estaba ahí y fue algo emocionante entonces me regalaban muchísimas cosas cuando iba a comer me regalaban el postre o te quedabas hablando y yo lo que más valoraba más allá de los regalos era esa charla esa ah bueno gente de mi edad que tampoco lo vio al Diego pero que lo vivió igual que yo o gente grande que sí lo vio al Diego y que me contaba y se re emocionaba y más allá de la pared del idioma porque si bien yo entiendo un poco de italiano y hablo muy poco me lo contaban con una emoción que se podía sentir más allá entiendas o no de lo que estaban hablando así que fue increíble esos primeros días me acuerdo era una magia y era era como todo lo que había hecho ese año que el Diego se había muerto y todo lo que fue 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 para llegar a ese momento ya había pasado la Copa América también que fue muy especial la ciudad tiene su encanto también como ciudad en sí una ciudad muy histórica con cosas muy históricas con comida ni hablar la mejor pizza del mundo podría decir y además barato también comparado con otras ciudades en Italia fui obviamente al cuartieri y al español fui de día fui de noche es un poco peligroso porque ahí como que se concentra parte de los ultras del Napoli digamos de lo que llamaríamos acá la barra pero conmigo fueron muy amables si yo le pedí a filmar algún video me decían sí bueno acá podés filmar acá no pero todo bien como hasta abrazos te daban a alguno digamos si le decían que era argentino y el cuartieri en ese momento era como muy muy maradoniano ahora ya se hizo más turístico como que la gente va ahí fui la segunda vez y ya estaba mucho más explotado pero en ese momento era muy maradoniano y sobre todo era meterse en las casas y ver los murales que había ocultos no solo el cuartier en sí o sea no solo la pared esa que todos conocemos sino también carteles que había oculto pinturas del Diego me acuerdo una con la copa de la UEFA hermosa que había a la vuelta también en contra de Higuaín en contra de la Juventus que es mala palabra lluve merda después hay una pizzería que tiene salones de Maradona o platos de Maradona también eso y uno se pone a hablar con la gente que te inspiró a hacer esto obviamente que es turismo el que garpa pero también gente que te dice no lo he visto jugar es increíble con la gente que vendía ya veros me quedaba conversando muchísimo y justo jugaba Juventus Napoli empieza perdiendo el Napoli 1 a 0 lo da vuelta y es una verdadera fiesta es como el principio de este plantel que se fue armando después para ser campeón este año había empezado muy bien recordarán la temporada anterior bueno fue uno de los primeros partidos pude presenciarlo no estaba en el estadio 100% por el COVID era 80% y no había hinchas visitantes pero fue una fiesta igual fui a la a la curva sur digamos y no es increíble y obviamente la gente notaba que yo era argentino que no era de ahí y bueno gente se acercó se sentó conmigo hablaron igual fue mucho de ver el partido parado es algo que no me había pasado en Europa a excepción de el Signal Iduna que fui al muro amarillo también se lo ve parado pero fue mucho de ver el partido parado mucha tensión y obviamente en el calentamiento ponían la mano dios que fue ahí casi me emociono muchísimo ponen live y live también hubo ovación al Diego en el minuto 10 fue el partido ideal porque además lo dio vuelta el Napoli ganó fue puntero fue tremendo y encima entrar por esa puerta y que dice estadio Diego Armando Maradona todavía no estaba la estatua pero pero era era algo loco y todo lo que te venden es sobre el Diego y remeras con la cara gente que mucho más chica que yo que tiene la camiseta de Maradona y es algo muy mágico una ciudad muy mágica muy especial y un equipo y los hinchas muy especiales también por eso hoy estoy como un hincha más muy contento todavía exaltado viendo los festejos emocionándome pensando en el Diego de ahí fui también al museo de Máximo Vignati Máximo nos terminamos siendo amigos lo pueden ver al video acá fui dos veces al museo la segunda también lo visité de nuevo Máximo es hijo del que cuidaba la cancha del Napoli antes cuando era el San Paolo y la madre de él le cocinaba al Diego también como que le gustaba muchísimo la comida de la madre entonces fue muy fue como un amigo él siempre cuando hablábamos se emocionaba también me dice el Diego fue con un hermano porque prácticamente cuando yo me crié estaba ahí y me mostraba la foto de las últimas veces que se vio con el Diego terminamos casi llorando los dos y fue fue algo tremendo y bueno quedó en que iba a venir a Argentina todavía no pudo venir pero pero es una persona sumamente anfitriona y le encanta que vayan a su museo el museo es gratis uno deja voluntad una propina y yo le dejé una camiseta que la tiene todavía exhibida la segunda vez que fui la tiene exhibida tiene varias camisetas del Diego yo le dejé la que usa el Diego cuando debuta Messi en los mundiales contra Sergio Montenegro y bueno también el museo de Massimo fue muy especial además es una ciudad con muchísimas motos muchísimas motos yo soy de Tucumán y créanme que hay más motos en Tucumán si bien la gente usa más casco que en Tucumán que en Tucumán para que conoce hay un montón de motos es increíble la cantidad de motos que hay te pasan por el costado las veredas son angostas entonces hay que tener cuidado también y él me llevó desde la estación del tren que es la última de esa línea en moto me volvió a traer en moto me mostró un mural ahí del Diego que hay espectacular y la verdad que hicimos una muy buena amistad con Massimo justo ahora lo acabo de saludar debe estar a full festejando así que también esa visita fue muy emocionante al museo de la historia continúa que los invito a ver como les dije después de este video que lo vean acá abajo les dejo el link también pude hacer el museo de Yorif que está un poco al sur está bien alejado de la ciudad deben ser unos 7 kilómetros de lo que es más o menos el centro sur y es como que es un barrio popular digamos yo fui de día pero bueno si me aconsejaban no ir de noche y es donde está el famoso mural del Diego que dice Dios humano y es el Diego dirigiendo la selección un mural para mí el mejor de todos hermoso como es como está yo fui corriendo entonces iba por las calles saludando a la gente la gente no entendía nada es muy muy barrio de nosotros argentino digamos algo típico también es la ropa colgada no solo en los barrios así pero en Nápoles también así que que no es algo la ciudad sí es increíble ese mural como les digo para mí me pareció el mejor y bueno cada historia por ejemplo no sé voy a la galería Humberto Primo que está ahí que es como una una galería gigante muy linda y te cuentan como ah vos sos argentino bueno acá esta galería Diego la cerró un día todo te cuentan historias es como recolectar historias la segunda vez que fui fui a ver Argentina Arabia tenía un amigo que ya estaba viviendo en Nápoles y él uno de mis sueños de vivir por menos un año en Nápoles bueno él estaba viviendo ahí yo después de la fase de grupo iba a Qatar y entonces bueno fue un golpazo tremendo la incertidumbre que todos sentimos en ese momento si bien yo confiaba todavía no me esperaba ese golpe que fue Argentina Arabia había ido también previo a Bar Nilo ya había ido también la primera vez me había olvidado de decir esto un bar donde guardan un pelo del Diego algo increíble y que obviamente si le puedes sacar fotos todo si consumís hay un cartel que te amenaza y te dice en cuatro idiomas diferentes como que si no consumís se te puede cortar la mano en modo de chiste el café igual es tremendo el que hacen ahí así que bueno me tomé un café también hablé con los dueños me contaban historias de que él viajó a todos lados con el Napoli hay muchísimas tapas de revista cosas que tiene el Diego calcomanía que va dejando la gente pasó gente de News de Boca la verdad que fue tremendo Bar Nilo fui la segunda vez previo a Argentina Arabia que en Italia eran las 11 cuando empezaba el partido así que fui a desayunar ahí y encima había como alerta naranja creo de tormenta hubo una tormenta un viento me mojé en terrola la camiseta la bandera llegué empapado esperé que pase un poco nos juntamos donde se juntaban los argentinos en Piazza Dante y bueno Argentina perdió y yo estaba frustradísimo y mi amigo que además estaba un poco apurado y bueno ya fue me quedo con vos quedamos tomando una cerveza ahí me levanta un poco el humor él porque él estaba un poco más esperanzado además cuando compramos esa cerveza entramos en Piocho y también un viejito ah son de Argentina bueno vamos a Argentina se pone a hablar del Diego súper emocionante nos mostraba posters y llegamos al cuartier El Españoli estábamos ahí bueno con otros argentinos como intentando levantar el ánimo se acercan dos napolitanos y nos dicen ah yo soy de Argentina sí que bueno le digo bueno si no tan bueno porque perdimos le empezamos a contar de que yo viajaba de que necesitaba que gane y me da el famoso corno de Napoli que lo tengo acá que yo la primera vez que he ido era como lo único que me faltaba era tener el corno el corno te lo venden obviamente en los puestos donde venden el llavero recuerdos turísticos pero la traición para que te dé buena suerte es que te lo regalen así que acá está el corno que fue mi cábala porque después de eso Argentina no paró de ganar en todo el mundial y terminamos saliendo campeón así que le agradezco la verdad que no tengo el nombre del que me dio este corno le agradezco muchísimo hoy lo tuve presente frotándolo porque si lo frotaste da suerte hay gente que tiene corno gigante en su casa así que le agradezco muchísimo hoy viendo el partido contra el Udinese lo estaba frotando para que salgan campeones salgamos campeones porque me considero un hincha más del Napoli y bueno le agradezco también porque nos hizo ganar el mundial bueno también obviamente con ayuda del Diego quería hacer este video por la emoción que sentí para poder compartirles un poco lo que fue mi experiencia en Napoli lo que viví ahí la verdad que todavía me emociona bastante y bueno le mando muchas felicitaciones a todos los hinchas de Napoli o aquellos que sean mardonianos como yo y que también se hayan sentido contentos con este tercer Scudetto la tercera estrella tanto de Argentina como de de Napoli y justo como fue aquella vez 86, 87 2022, 2023 la verdad que es mágico si uno se pone a pensar espero que les haya gustado no olviden de suscribirse al canal si quieren vayan a ver los otros videos que hice sobre el Diego sobre Napoli les va a gustar mucho si son mardonianos nos vemos en la próxima que estén muy bien